PPC Cast, el podcast para la gente amante del PPC, episodio número 27, que nos ha funcionado en Black Friday. Lo hemos conseguido, señores. Hemos superado la semana del Black Friday, que para cualquier gestor de campañas es un puto estrés. Luis, ¿tú lo has conseguido? Pero casi lloro. He dejado muchas ganas de vivir en el camino. Han caído muchos soldados. Han caído muchas ganas de vivir por el camino. Mucho estrés, Tron. Es que además, la semana del Black Friday, el fin de semana del Black Friday, el Cyber Monday... El día después del último día de Black Friday... Esos anuncios rezagaditos que no estaban bien programados y que todavía te siguen apareciendo, pero la oferta ya no existe. Esas ratitas que han dejado los anuncios. Ratitas, no dejéis los anuncios. Pararlos. Calla, que hoy miraba uno que ponía que... Hostia, es que lo leí por Twitter y me gustó mucho. Creo que sé de lo que habla. Empezaron a decir de... No lo habéis pedido, pero... O sea, nos lo habéis pedido mucho y alargamos un día más el descuento. Y empezaron a hacer un libro con frases hasta ver cuántos días conseguían alargar el Black Friday sin sentido. Alargar el descuento. Hostia puta, es que esto... Necesitamos una excusa para alargar el descuento. Por favor, dárnosla. Hostia, estoy reventado, eh. Hoy avisamos. Quizás no va a ser el mejor episodio de la historia, pero es que estamos reventados. Podríamos motivarnos, Albert, mutuamente para intentar hacer el peor episodio de la historia. ¿Te imaginas? Es que somos competitivos por naturaleza. Entonces, si ya sabemos que no va a ser el mejor... No, no. Hoy va a ser duro, pero bueno. Sin más dilación, cumplimos. Estamos aquí, cumplimos. Y bueno, hay cosas ahí, eh. Yo creo... Hay chup, chup. Es el tema del día el que quizás no tengamos ahí muy definido. No, no, que el tema del día se va a sacar. Se van a casar cositas, pero se van a sacar cositas. Será un episodio que lo escucharás, dirás, muy bien, pero te lo vas a guardar y lo vas a volver a escuchar... El año que viene. En octubre del año que viene. Pero bueno, es un episodio que se ha de hacer y se ha de hacer ahora porque ahora tiene las cosas calentitas. Entonces, sin más dilación, Luis, ¿qué tal tu semana? Me alegra que me hagas esa pregunta. Nunca te la había hecho, eh. No, 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 no. Me había sorprendido, pero digo, mira, hoy la tengo preparada. Has quedado. Vale. Voy a empezar duro, ¿vale? ¿Con reggaetón? Quizá el mismo nivel que el reggaetón está, ¿vale? Yo te cuento. ¿Recuerdas que la semana pasada te dije que me había metido en un grupo premium? Sí, sí, con tips, hacks y anuncios de Facebook. Sí. Y te recuerdas que dije, a ver, es muy pronto para dar una valoración, puesto que tampoco ha pasado mucho tiempo. El típico es el simpático del grupo. Claro, ya ha pasado una semana y ya me veo con potestad para decir que no voy a seguir pagando 5 euros por el valor que hay ahí. ¿Vale? Duras declaraciones. Son duras, pero, Albert, yo creo que tenemos que ir de cara. Sí, sí, como siempre. Bueno, prefiero decir que bajo mi punto, o sea, para mí no es ese grupo premium y me he puesto a buscar alternativas, ¿vale? Y he encontrado dos muy interesantes, ¿vale? La primera es una página web que se llama niceads.co, no .com, sino .co, dejaremos el enlace en la descripción, que tiene muchos anuncios de Facebook apps, de tiendas de Shopify. Pero qué guapo. Y tú vas seleccionando, está súper guapo, mira, métete. No, no, es que coño... Esperamos. A ver, que te he dicho que coño qué guapo que me he metido. No, estoy vendiendo... Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. ¡Hostia! Digo, me cuido, pero no... ¡Hostia! Y le das... Claro, y te va a ca... Y digo, si tengo esto gratis, ¿por qué voy a pagar? ¡Hostia! Y, 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 y... ¡Hostia! No, es que me he metido un tipo de anuncios... Y ves que según estás bajando... Hostia, es que me he metido un tipo de anuncios que era para decir hostia, ¿eh? Vale, ¿hace scroll hacia abajo? Hago scroll hacia abajo. ¿Y qué pasa? Eh, pues que no me encargan más ads. Bueno, pues espérate. Cuando llegue bien el internet, sigue haciendo scroll hacia abajo. No, coño, porque me he metido en categorías ya. No estoy en el dominio principal. Espera, voy al dominio principal. No, pero bueno, en categorías también. Tú navega un poco. Navega. Tarde o temprano te va a salir algo. Sí, me ha salido un pop-up. Claro, te ha salido un pop-up. Lo he cerrado, no os leo, tío, los pop-ups. Bueno, pues eso, eso es un gran fallo porque te estás perdiendo el acceso... ¿A qué? A otro grupo exclusivo. No me digas eso. Y dirás, Luis, ¿de verdad me estás diciendo que vas a pagar por otro grupo exclusivo en el que simplemente hay anuncios? No. ¿Por qué este es gratuito? Ay, Dios. ¡Ah, me ha salido el pop-up! Giro dramático que nadie se esperaba. Es gratuito. Lo que pasa es que te hacen dos preguntas para entrar, ¿vale? Y he dicho, me la he jugado, las he contestado y me acaba de llegar hace dos minutos cuando me he sentado aquí a grabar el podcast que me han aceptado. Entonces, la semana que viene. Siempre he confiado en ti. La semana que viene. Siempre he confiado en ti. Es muy guapo esto. Es más, yo esto es que si lo hubiera hecho, lo hubiera hecho de pago. Claro, claro. Es que, digo, ¿para qué estoy pagando por un grupo cuando ya hay una página que además, joder, está guay. Dice la fecha en la que se lanzó, los likes que tiene. No, pero mira, ahora te voy a dar una vuelta yo a esto. Cuando encuentras un anuncio to guapo, ¿de acuerdo? Lo definemos como anuncio to guapo. Te puedes ir al Ads Library suyo y ver otros anuncios que tengan que seguro que serán to guapos. Y tienes todavía más anuncios gratis. Porque, claro, hay como un anuncio por marca. ¡Ah, to guapo! Hostia, está muy guay. ¿Sabes a qué me recuerda esto? ¿A qué? Hay un señor, es que no me acuerdo cómo se llama, me cago en mi vida. El que hace con pills. Jaime Mesa. Jaime Mesa. Pues Jaime Mesa tiene un directorio de tiendas de Shopify. Sí. Y es de pago. Valen hay menos y está súper recomendado, ¿de acuerdo? Yo lo tengo, pagué 5 euros o 10. Pues es que es lo mismo, tío. O sea, muy bien. Gran recomendación, en serio. Vale, Albert. Bueno, voy a hacer un paréntesis, ¿vale? Ya que has mencionado a Jaime Mesa y a Econ Pills. Sí. Vamos a pedir a todo el mundo que yo creo que a la audiencia de PPC Cast le puede interesar estar suscrito a Econ Pills. Sí, no, no. A ver, Econ Pills es una de las new letters que tienes que estar. O sea, en serio. Y a nosotros nos puede interesar que si alguno amablemente quiere hacerle un tuit a Jaime Mesa diciendo que estamos mencionándole, pues tampoco le vamos a decir que no, ¿no? De, hostia, he hecho caso a los colgados de PPC Cast y me he desinscrito a Econ Pills. Si alguno tiene la buena aventura de... Sí. No sé si esta frase tiene sentido, pero bueno. Si alguien lo hace, pues se lo agradeceremos eternamente porque era muy feo que lleguemos nosotros y digamos, Jaime, te hemos mencionado. Para decirme, ¿y tú quién eres? Claro, es que a ver. Pero si lo hace nuestra audiencia, pues como que va a quedar mejor. Ahí estamos, ahí estamos. Vale, y cerrando este paréntesis, volvemos al tema de los anuncios y a qué te ha molado, Albert. Me ha molado, tío, en serio. Muy guapo esto, me ha molado. Bueno, pues voy a subir la apuesta. Ah, venga. Te pensabas que ya esto había terminado, pero no. No, estoy muy metido. Me estoy metiendo mucho en el tema de hacer unos anuncios que impacten, que hagan un CTR que se cague la perra, ¿vale? Y tengo una propuesta para ti, Albert, y para todos los PPC Casters. Que es básicamente copiar una idea que dijiste tú. ¿Te acuerdas que dijiste, ¿podríamos hacer un grupo privado para compartir anuncios? Sí. ¿Y por qué no lo hemos hecho, Albert? ¿Vale? Porque somos nosotros, tío. Nosotros prometemos cosas y no las hacemos. Vale, pues no lo voy a hacer ahora mismo porque me está dando una pereza absoluta. Pero esta semana me comprometo, voy a hacer un grupo de Telegram, ¿vale? Y tú vas a decir, no, 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 Facebook y tal, pero te voy a justificar mi respuesta. Justifica. Si hacemos un anuncio de Telegram, podemos hacer, para las imágenes, una captura, lo enviamos y lo, ¿sabes? Vale. A mí me parece que es muy usable. Me mola. ¿Vale? ¿Te parece? Me parece. Y si luego vemos que no nos interesa o que saldría mejor en otra plataforma, lo hacemos en otra plataforma. Pero simplemente hacemos un grupo que sea anuncios PPC y que se vaya metiendo quien quiera y aportando anuncios y viendo anuncios de la gente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera, espera, espera! Se me acaba de ocurrir una vez igual. Después hablamos de esta idea. Bueno, después no, que estoy reventado. Pero esta idea la podemos automatizar para después categorizarlo. Vale, ya te lo explicaré. Vale, vale, nada. Podemos hacerlo por hashtag. Bueno, vale. Ahí estamos. A ver, de momento vamos a empezar por el MVP, que es que hagamos un grupo. Lo podemos hacer. Lo vamos a hacer con Alberto, ¿vale? Metemos a Alberto, nos metemos nosotros. No, no, no. Y que se meta la peña. Lo ponemos allí todo el mundo, así. Vale, vale, sigamos. No, no, claro. A ver, digo que para hacer un grupo necesitaremos mínimo tres personas, si no es una conversación. Hostia, qué profundo ha sido eso, es verdad. No, coño, no. Hay una frase de dos hombres y medio que era en plan de... Que una orgía era a partir de cinco personas. Porque había un trío, intercambio de parejas, que serían cuatro, y a partir de cinco ya se consideraría orgía. Pues nada, con esto... Sé que no tiene gracia, pero si se lo escuchas a Charlie Sin, tiene más gracia. Mucho mejor que Luis. Claro. Pero bueno, la idea es esa. Bueno, Albert, pues está saliendo ya un side project. Me gusta. Pues vale. Con eso ya me he fundido tres puntos del... Pero mira, yo creo que aquí ha habido valor, ¿eh? Cualquiera que se me da por aquí. No, en serio, que me ha molado. Me ha molado, me ha molado. Claro, claro, claro. Vale, luego también información más irrelevante, como que estoy empezando con varios clientes y que estoy hasta arriba, porque también estoy con los que tenía ya. ¿Te estás forrando como una rata? No, me estoy forrando. Albert, que no estoy forrando. Ojo, eh. Albert, no me estoy forrando. El tito Luis. No me estoy forrando. Joder, tío. No me estoy forrando, pero no estaría mal, ¿eh? Pero no estaría mal. Pero sí que he pensado, Tron, esto es off-topic. Vale, yo voy a meter off-topic aquí porque... Hoy hemos dicho que no hemos prometido mucho con este capítulo. Hemos avisado. Sí, sí. ¿Tú sabes lo que es el beatbox? Sí. No lo hagas. Sí, pero no lo hagas. No, 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 por favor, gratis, gratis. No, no. Pero voy a pillarme una maquinita como la que tiene Grison, el de la resistencia. Sí. Esta de una loop station en la que tú te grabas un sonido, luego otro, luego otro y te vas montando la puta máquina, vale 500 pavos y quizás sea de esas cosas que compras y luego a pilas, pero como no he gastado en Black Friday, tengo la... La cartera llena. Igual cae por Navidad. Igual cae por Navidad. Y no haré ninguna sesión porque tampoco no lo hago bien. Quiero decir, lo hago porque me gusta, pero no soy consciente de mis limitaciones, entonces bueno. Que sepáis todos que a mí, a mí, a mí, en la intimidad me he hecho beatbox. Pero te lo he hecho rápido y corriendo. Sí, pero en la intimidad. Vale. Y, ah, y por último, claro, tengo marcado que hablemos... ...de las contribuciones del grupo de Telegram. Sí, no, eso... Ha habido movimiento. A ver, eso hay que decirlo. O sea, tenemos suerte de la gente caer dentro del grupo, porque lo que es tú y yo ahora mismo, estas dos últimas semanas, aportar... No estamos aportando mucho. No hemos aportado mucho. Pero la verdad es que, ojo, los del grupo, un aplauso para los del grupo, Luis. Nada, se lo curran, tío. O sea, muy bien. Se está compartiendo información muy chula y me mola, porque, joder, hay como más grupos que en los que se podría compartir y veo que el nuestro está muy activo. Yo sí que, o sea, para meter caña o para escribir, para dar la bienvenida, sí que sí, porque te metes y lo haces, pero la verdad es que ahora mismo quizás no soy el que más esté aportando contenido porque estamos muy liados. Pero vamos, que estamos atentos de todo lo que pasa y que estamos orgullosos y agradecidos de todos los que estáis dentro porque me parece un grupazo. Sí, sí, la verdad que brutal. Muy bien. Y esta ha sido mi semana, Albert. Interesante. Me ha gustado. No, en serio, gran aporte el tuyo. Y nada, aunque no me lo has preguntado porque eres así. No, lo he dejado y digo, voy a dejar un silencio incómodo. A ver cómo lo resuelve. Me muevo muy bien en el barro. Me muevo muy bien. Entonces, como no me lo has preguntado, pero yo sé que en el fondo quieres, te voy a explicar mi semana. Entonces, nada, un estrés del Black Friday, suerte que es una semana, es tres meses al año y me corto las venas. En cambio, no me he comprado mucha cosa yo en el Black Friday, me he comprado un fidget cube de estos del estrés porque tengo que confesar una cosa, va a sonar muy pige ahora, pero me gusta escribir con pluma a mí desde hace muchos años, muchos. Y me cargué una pluma que me regaló mi mujer de abrir y cerrar el tapón. Entonces dije, en vez de desestresarme con otra pluma, me desestreso con el fidget cube este y es la hostia, voy con todos sitios con él, es guapísimo. Y aparte de eso, es que no me he comprado nada. Y eso no estaba ni en Black Friday, pero fui a cargarme la pluma y tenía que comprarme. Entonces, nada, me he comprado eso. Tengo muy claro la reflexión que hacía Tito Jordi. Hoy nos hemos cargado el Black Friday, el espíritu que tenía está muerto. O sea, ya no es lo que era Black Friday porque yo, miras las ofertas sin ilusión, por menos a mí, ¿eh? Mira las ofertas y mira que estoy en el otro lado, ¿eh? Que quiero que mis clientes, y ya después hablaremos, tengan los mejores resultados posibles. Pero yo como usuario, ya es como, está en oferta, sí, no, vaya oferta de mierda, pues es igual, no me lo compro, total, no lo necesito. Ya no es como cuando era solo un día o un fin de semana que era, ¡Fua, corre! Que es mega oferta, que solo es ahora. Ahora es como, bueno, va, sí, oferta, pero miras el Kipa y dices, pero si esta oferta ha estado hace tres meses. Es un poco bajón, no sé si te ha pasado a ti. Sí, o sea, yo, hombre, yo me lo estoy guardando para comentarlo luego en el tema. Vale, 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 pues nada. Para meter, ahí podemos hacer una reflexión más profunda, ¿no? Vale, claramente. Y después que hay una de fake y de humo en Twitter, con gente, sobre todo en Estados Unidos, ¿eh? enseñando números de sus Shopify, que había un pavo, que no sé si era el primer día, ponía que había vendido un billón de dólares, o sea, madre de Dios, o sea, por favor, basta el humo en Twitter. Basta. ¿Sabes lo que podríamos hacer un día, Albert? Yo es que siempre he pensado que aquí eso es muy fácil de hacer. Yo al final estudié diseño y los fotomontajes son bastante sencillos de hacer. Sí, claro, inspeccionar el elemento y ya está. Claro, bueno, y sin inspeccionar el elemento, quiero decir, que también puede... Bueno, sí, pero la verdad es que ese camino también es bastante fácil. Voy a explicar una anécdota de esto de inspeccionar el elemento. Yo hace muchos años tenía, cuando estaba de becar en una empresa, tenía un director que no sé si me estás escuchando, pero... Hola. Sí. El tío solo hacía lo que decía Hatchpot. Solo, solo. Hubo un día que me cansé, cogí y yo quería hacer una cosa y el tío me decía, no, no sé qué. Cogí y con el inspector modifiqué todo un post de Hatchpot. Y se lo envié. Le hice un primer PDF y se lo envié. Y el tío me viene y me dice, pues hagamos esto. ¡Tu puta madre! Hostia, siempre me acordaré de ese día, tío, con el inspeccionar el elemento. Fue para mí el día que lo arregló todo. No sé, tío, es que es tanto fake y tanto humo. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que ves. Porque no... Me siento encantado. La verdad es que... También nos echamos mucho las manos a la cabeza, pero creo que ya sabemos el mundo en el que estamos, ¿no? Quiero decir... Sí, sí, a ver. Yo creo que... Hay cuentas... Se hemos pesado, pero... Un rollo Alberto... Que da para que la comunidad aprenda. Pero es que hay otras cuentas que solo tuitean para mostrar cómo la tienen de grande y que después no es así, porque han usado un alargamiento de pene. Es que Alberto es un currante, tío. Y eso es lo que, desgraciadamente, en la sociedad, o creo yo, en el sector... Es que en el sector tampoco. Es que en general no está valorado. Está más valorado el éxito rápido. ¿Sabes? Los pelotazos. Como si fuera lo habitual. Y no es lo habitual. Nos quieren hacer creer que es lo habitual, pero... Hay que tener cuidado con el humo. Pero bueno, vamos a ligar... Ojo lo que voy a hacer ahora, que es de radio. Top. Vamos a ligar el humo de Twitter con lo que no es humo en Twitter. ¿Y sabes lo que no es humo en Twitter? Cuéntame. La sección de el Twitter de Alberto. ¡Bang! No me lo esperaba. Entonces, ojo, atención, la semana pasada fue una de esas semanas. Y tú dirás, ¿de qué semanas me hablas, Albert? Y yo te diré, de las que Alberto publica un señor hilo. Concretamente, un hilo que contiene unos 12 tweets. Bueno, muchos más. ¿Qué coño, 12? Que creo que estuvo diciendo que tardó 3 horas. O sea, por favor, darle amor a ese tweet. ¿De acuerdo? Darle like. Hacerle... Solo tiene 5 retweets y 11 likes. Espero que cuando esto se publique el viernes sean unos cuantos más. ¿Y realmente de qué nos habla? Nos sigue hablando de la segunda parte de Lead Generation. Como siempre, no os voy a explicar lo que dice. El valor está en que vayáis en su Twitter y lo leáis. Entonces, miradlo porque ya me lo he estado leyendo y ya tengo alguna cosa que pensar y darle vueltas. Es un hilo súper interesante. Alberto, por lo menos, a mí me ha ayudado a reflexionar sobre un punto que dices y trabajarlo. Y nada, esta vez hasta nos regala los Q&A que grandes. Nada, ya sabéis, si queréis saber más, la cuenta de Alberto. ¿Y ahora qué, Luis? ¿A la sección vamos? Pues no, no te lo vas a creer, pero lo vamos a hablar. A ver. Vamos a hablar de cómo nos ha ido el Black Friday. Luis, cuéntanos, explícanos, deleitanos. Pues mira, te cuento así a grosso modo. Básicamente, he llevado dos campañas de Black Friday y una de ellas ni siquiera tampoco es que fuera de Black Friday. Era, llevábamos un mes trabajando y simplemente dijimos, oye, vamos a hacer una oferta de Black Friday por si cae, que a mí de hecho me sirvió un poco para validar el tema del pricing, ¿vale? Y esa campaña pues tampoco fue, me demostró que efectivamente tenemos cosas que cambiar, que modificar en el proyecto. Y por otra parte, tuve otra que funcionó muy bien. De hecho, hicimos récord histórico, no solo en el mes, sino en el periodo, o sea, como en el periodo del Black Friday, se vendió lo mismo que en todo el mes y además, están muy contentos los clientes, me mandaron un email ayer que me hizo mucha ilusión diciendo eso, que además era récord histórico y que estaban muy contentos. Y guay, la estrategia aquí tampoco tiene mucho misterio, la verdad, porque ya lo que es el propio tráfico frío, que siempre hemos dicho que lo mejor es el retargeting, el oye, toda la gente que está esperando, pero con este cliente tampoco llevaba mucho tiempo, no tenía mucho histórico, pero tenía una propuesta de valor muy buena. Entonces, tanto con tráfico frío funcionó muy bien, como el poco remarketing que pudo hacer, porque tampoco había mucho público, mucha audiencia a la que impactar, funcionó muy bien. Funcionó muy bien el tráfico frío, pero vamos, que no suele ser lo habitual, pero en este caso concreto sí que lo fue. Y hasta aquí puedo contar, quiero decir, tampoco tiene más historia. Sí que me resulta curioso, sí que estaba muy centrado en ver qué pasaba viernes, sábado, domingo y lunes. O sea, estar muy pendientes todos los días a ver cómo iba reaccionando la cosa. Y curiosamente, creo que obviamente es solo un proyecto y no es espacio muestral de nada, pero el viernes no fue tan boom como se esperaba y en cambio el sábado y el domingo fue cuando más pico y más interés y más compras y más todo y el lunes volvió a caer un poco más o menos al nivel del viernes, bastante más demanda que el habitual, pero tampoco no sé, no hubo un boom. También es cierto que es un, como cosa específica de este proyecto, es un producto que puede ser muy de calentón, de oye, lo quiero ya para ya y sería como para usar un fin de semana. Entonces, también lo atribuyo ahí, a que quizás el sábado y el domingo es cuando más igualmente tiene esa demanda, esa demanda más grande y que el lunes, pues sí, es oferta, pero no es como el momento en el que habitualmente se compra. No quiere decir que no haya compras entre semana, pero como que las compras impulsivas no son entre semana. Así que, bien, el cómputo global, guay, porque esta salió muy bien y la otra, pues no salió tan bien, pero también se sabía un poco y no era una estrategia de Black Friday como tal, era simplemente hacer unas campañas concretas con rebaja de precio, pero no tenía el leitmotiv que comentamos que tiene que tener el Black Friday. No tenía una preparación de meses de haber dicho oye, vamos a seguir esta estrategia. Pero, déjame que te estire de la lengua. ¿Eran en Google o en Facebook? Facebook. Ah, hostia, claro, lo he dicho. Facebook. Las dos en Facebook. ¿Qué audiencia te funcionó mejor? Era la lista de clientes similitud del 5%. 5%. Vale, vale. Porque, claro, no se ha tirado. ¿Qué tipo de anuncios te funcionó mejor? ¿Vídeo? ¿Imagen? ¿DPA? Vale, hice anuncios específicos, ¿vale? No tuve tiempo para preparar uno de... Porque lo mismo, este cliente tampoco era reciente y no teníamos ni histórico ni teníamos tiempo para preparar muchas cosas. Entonces, lo que sí que apañé fue... O sea, vídeos no pude apañar, me hubiera gustado y creo que hubiera funcionado muy bien algún vídeo. De hecho, sí que... Vi uno de la competencia que me gustó mucho y que me gustó haber... Que quería haber fusilado y mejorado. Pero al final solo hice de imagen, pero me parece que lo trabajé muy guay. ¿Sabes? De hecho, haré una plantilla, lo que os comentaba de que haré... Eso no queda en el olvido, lo que pasa es que, obviamente, no he tenido tiempo y no puedo compartir lo que he hecho para un cliente, pero sí que tiene una estructura que creo que puede funcionar para muchos productos similares. ¿Vale? En el que se ataca un poco pues lo que es el producto, se ve el producto, se ve cómo se utiliza el producto y visualmente también es algo que te hace parar. De esa tengo yo una también preparada que saqué de AdWall. Bueno, para el día que comente AdWall o que mejor me pareció y todo, ese día os comentaré un enfoque que tienen ellos de vídeo. Oh, mamá. Otra pregunta. ¿Te arrepientes de no haber hecho algo en Black Friday? La verdad es que no, porque... La verdad es que no en general. La verdad es que no me arrepiento de no haber hecho. Sobre todo, o sea, quizá decir, joder, ojalá hubiera empezado con este cliente dos meses antes. La verdad es que no porque tampoco creo que hubiera cambiado. O sea, creo que ha sido pelotazo que podía haber sido un poco más grande, pues quizá, pero tampoco... O sea, tampoco... Estoy muy contento con el resultado, con el efecto wow que se ha conseguido. Quizá me arrepiento o me hubiera gustado... Bueno, es que... Si lo pongo en la balanza me hubiera gustado quizá tener algún cliente o algunos clientes con los que haber podido hacer estrategias de Black Friday y además haberlas hecho con tiempo, pero también es cierto que si luego me pongo desde el punto de vista práctico ya he llegado agobiado a esto como para encima haber tenido más. De hecho, me ha servido como aprendizaje de decir, vale, cuando haya que hacer Black Friday o momentos puntuales de estos tiene que ser con proyectos seleccionados, ¿sabes? No poder con todo el mundo. Ahora te hago otra pregunta. No, o sea, a ver... Sí, 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 tu pregunta, coño. Si pudieras o sea, si pudieras elegir no un cliente como nombre, un tipo de cliente, un tipo de algo de Black Friday que quisieras hacer el año que viene después de lo que has visto, ¿qué te molaría tener entre manos? Infoproductos. ¿Infoproductos? Sí. Hostia, ahí me has pillado, ¿eh? Infoproductos. Y no te pienses que me lo he tenido que pensar, ¿eh? Infoproductos, tío. ¿Te molaría tener que vender un curso? No estamos diciendo que sea tuyo y nada, o sea, tener que vender un curso de alguien. Sí, 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 porque... Coño, déjame que te explique, cabrón. Porque, te explico, porque servicios es lo que más trabajo y me gusta mucho, pero ya lo hago y creo que los servicios se prestan menos a un Black Friday. ¿Sabes? No me parece lo habitual. E-commerce, también trabajo, lo he trabajado este Black Friday y también me puede parecer interesante, pero el infoproducto me parece que, en cierto modo, también como que es e-commerce, pero al mismo tiempo los costes que tienes son muy pequeños, con lo cual el pelotazo que puedes pegar es bastante grande. Creo que son productos que cada vez están más metidos en el, ¿cómo se dice? en el subconsciente de la gente y no sé qué, bueno, y luego también tiene otra parte que es la de que también me gustaría porque también me gustaría y estoy así que es lo que me dices tú, el acabar haciendo yo uno propio. Yo creo que un infoproducto es lo que más sentido me parece que tiene hacer Black Friday. Te explico. Yo cuando las cosas que tenía apuntadas para Black Friday, la mayoría eran precisamente infoproductos o aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía de Headliner, que esto lo habíamos hablado antes bajo micro, que me hubiera molado Headliner o haber tenido SEMrush, quizás, pues una opción anual que tengas un gran descuento y que a ellos les compense porque dices, bueno, me están cogiendo la opción anual y aunque sea un descuento grande le sigo sacando rentabilidad. Perdón. ¿Sabes? O lo mismo de Headliner, el decir, oye, es que yo creo que puedes aprovechar el Black Friday para productos anuales, ¿sabes? Para tarifas anuales y te puede venir muy bien tanto a ti como a la empresa si dices, oye, durante el Black Friday me garantizo ya parte de la facturación del año que viene, ¿sabes? O, bueno, de cerrar el año, ¿sabes? No sé, me parece que hay todas esas ventajas y creo que muchos han desperdiciado esta oportunidad. Que sí, que me puedes decir, bueno, ya, pero es que igual no les compensa y digo, bueno, aunque no, yo creo que precisamente los infoproductos o las aplicaciones son precisamente los que creo que tienen más margen para poder hacer este tipo de descuentos. Y ya lo que te digo, fíjate que no me estoy centrando en ventas ni en suscripciones mensuales, no, no, te estoy diciendo en cosas anuales, en decir, joder, es que en este momento quizá yo creo que las opciones anuales en este tipo de infoproductos están muy bien, pero creo que tienen que ser difíciles de vender. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, yo pruebo un mes y luego ya veo. Tienen que ser muy atractivas y qué mejor momento que el Black Friday para hacerlas atractivas. ¿Sabes? Vale, 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 vale. Me ha sorprendido que digas infoproductos. ¿Pero por qué te ha sorprendido? No, no, no. ¿Qué opinas de los infoproductos, Albert? Hostia, es que se ha hecho... Que digo infoproductos, como puedo decir también servicios de aplicaciones web, ¿no? Es que no sabría tampoco, por ejemplo, eso, SEMrush, no sabría como... Quizá no sea exactamente infoproducto. No es un infoproducto. Claro. Es una herramienta. Pero bueno, vale, es una herramienta. Pues infoproductos barra herramientas. Vale, vale. Es que a mí los infoproductos han hecho mucho daño, tío. Ya, a ver, los malos, o sea, los que te meten a calzador, claro, yo creo que para que un infoproducto sea bueno tiene que resolver una necesidad y también creo que también los tenemos... Y tiene que ser bueno y ya está. Pero también creo que los tenemos demonizados, o sea, Albert, porque... Allí es culpa, también es culpa mía, que yo también lo tengo así muy interiorizado. Porque, claro, también hay veces que decimos, joder, es que, por ejemplo, este curso vale tanto. Digo, mira, a mí si me soluciona esta necesidad, bien, o sea... Sí, sí. ¿Sabes? Si yo sé que voy a aprender a hacer esto, si yo pienso que me va a cambiar la vida y tal, pues ahí yo también tengo una parte de culpa, de pensar que voy a comprar algo milagroso. ¿Sabes? Sí, sí. Yo, por ejemplo, una vez tuve un error muy grande y me dijeron es el mejor máster que te he pagado nunca. ¿De acuerdo? Porque has aprendido a no volver a hacer error. ¿Sabes lo que tú dices? Si lo que me aporte ese valor... Lo que hablo yo de AdWall siempre que soy muy pesado es AdLix. No es por el dinero que pagas, sino, hostia, es que al primer día ya lo tienes amortizado. Entonces, claro, de hecho, AdLix es un buen ejemplo porque AdLix, si lo reduces, es un puto grupo de Facebook. Sí, o por ejemplo, otro producto que yo consumo y pago, Team Platino. Team Platino, yo lo tengo más que amortizado muchos años. Coño. Es... O sea, que sí, que sí, que es... Pero eso es otro tema lo de ese producto. Eso me ha sido la bella. Vale, otra pregunta. Estamos como en la sección de Stripando, Luis. Pregúntale, Elvis. ¿Has visto algún anuncio que te haya molado de Black Friday? ¿Qué has dicho? ¿Qué cosa más guapa que... buen anuncio? No, porque según me estás preguntando no se me viene ninguno a la cabeza. Y ojo, que este año ha sido yo creo que el que más he estado precisamente, ojo a vizor, por esta obsesión que tengo ahora con los anuncios de encontrarme algo bueno. Pero no, no me... No hay ningún significativo. Te quería contar una historia, Albert, hablando de infoproductos. ¿Tú sabes quién es JPL y Rojo? Sí. ¿Te he contado ya la historia? No. No te suena que yo te haya hablado de JPL y Rojo, ¿no? No. ¿Tú sabes que él sacó un máster de mucha pasta y se hizo un debate? No. Bueno, pues... No sé quién le guió, pero hizo un curso de estos de por 1.400 euros para ser feliz. ¿Vale? Y se le echaron todos encima. De hecho, Romu le hizo un vídeo explicándole qué parte había hecho mal de la estrategia. Sí. ¿Sabes? Te lo recomiendo que le eches un ojo porque me pareció muy interesante. Pienso igual que... O sea, me gusta porque comparto también un poco la idea, pero te la voy a desgranar un poquito más. Yo a JPL y Rojo le conocí como persona pública, ¿vale? Cuando yo tenía 17, 18 años. ¿Vale? Y esto es una historia, ¿vale? Así que voy a meter así drama. Él hacía rap y a mí me gustaba el rap. Y una vez en su... en su blog hizo un artículo que decía, oye, muchos me explicáis, muchos me preguntáis, perdona, ¿cómo se hace una base de rap? Y dice, así que como muchos me hacéis esta pregunta, he hecho esto. Dice, descargaroslo. Y era un zip en el que tenía dos carpetas. En una carpeta eran los instaladores del programa que utilizaba para hacer instrumentales y por otra parte un videotutorial para que te lo instalaras y cómo hacer tu primera canción. Y yo recuerdo que cuando me descargué eso, vivía en Salamanca, estaba estudiando para piloto, pero esto es otra historia que ya te comentaré en otro momento. Esto es otra historia que ya te comentaré en otro momento. Y la cosa es que esa misma tarde cogí y me instalé los programas siguiendo el vídeo y siguiendo las instrucciones, perdona, y luego me puse el tutorial y en media hora me había hecho una instrumental de rap. Con 18 años y si ahora tengo 30, pues imagínate, estamos hablando hace 15 años o por ahí, más o menos, me pueden bailar los números. Ese fue el primer infoproducto para mí y fue gratuito y fue algo, tío, que fue decir, yo llevaba mucho tiempo intentando aprender a hacer instrumentales de rap y no encontraba información por internet. Y de repente un tío coge y me hace un archivo rap en el que, o sea, no me hace a mí, sino que lo hace en general y lo regala la explicación. Y en ese momento, media hora después, tenía una instrumental, pues no profesional, profesional, pero vamos, que nada comparado a las cosas, a los Frankenstein que podía haber armado yo de alguna manera casera. Y a lo que voy con esto, vale un poco la historia para que te la cuento, pues para decirte que me parece que precisamente esta misma persona años después ha hecho un infoproducto que era, pues un curso de cómo ser feliz, que era como, no me parece que tengas bien definido el público, el objetivo, la calidad formativa, pero en cambio, yo creo que si se hubiera metido en este mundillo, que además, joder, fíjate tú, casualidades de la vida, ahora mismo está su hermano en La Voz, en el programa este de La Voz. Ah, sí. Sí, 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 o sea, quiere decir que sigue ligado al mundo de la música y yo creo que si hubiera hecho, ya no en, o sea, si lo hubiera hecho en ese momento lo hubiera petado, pero es que todavía ahora creo que si ahora hubiera hecho un curso, un máster o un lo que le hubiera salido de las narices de eso, de cómo hacer instrumentales de rap, cómo ser productor, cómo grabarte una canción, lo hubiera podido, lo podría petar mucho más. Al final lo que quiero decir es que para mí ese infoproducto simboliza lo que para mí es un infoproducto, Noel, te pones con el ordenador y cuando sales sabes hacer algo que antes no sabías, no sé, me parece como la formación más guay de todas y esta es mi historia, Albert. Ya, después de este off topic te pregunto, te pregunto por tú. Me ha petado mucho la cabeza. Te he metido mucha info de momento. Demasiado. Este es un momento premium, es un momento guay, no te lo esperabas, o sea, un capítulo que ya hemos dicho que no va a ser el mejor, pues te cuento una historia. Pero, pero, ya te, vale, vale, o sea, no, vale. Lo podemos dejar aquí, quiero decir, no tiene más historia. Es una reflexión. Sí. Un brindis al sol. Estaba pensando en otro producto al hacerte de, sobre Black Friday. Ah, pues venga, dale. Bueno, ya has dicho qué tipo de cliente te gustaría llevar. Vale. ¿Has visto alguna, alguna cosa que hayas dicho a esto no es Black Friday? O sea, aquí te has equivocado. ¿Alguna estrategia de alguien? Sí, dime. Sí. Había un, un, es del gremio, entonces tampoco quiero dar nombre, ¿vale? Pero simplemente me pareció que el enfoque a mí no me terminó de convencer. Era un, una academia, tampoco es academia exactamente, pero bueno, una cosa a la que me quería apuntar y dije, joder, a ver si sacan ofertas de Black Friday y la oferta de Black Friday era un sorteo. Era cogerlo todo al precio normal pero que entrabas en un sorteo y dije, este enfoque a mí no me termina de convencer. No me, no me estaba, o sea, estaba esperando una, yo qué sé, una oferta de 5, 10 euros, lo que fuera, ¿sabes? Estaba esperando una oferta y lo que me das es un sorteo. ¿Viste lo que hicieron los de Apple? Eh, no. Eh, su Black Friday era que tú comprabas el producto a precio normal y te regalabas una tarjeta de regalo de Apple. Es que es lo que hablamos. Es que es la expectativa el problema. O sea, el Black Friday es que la expectativa que tiene el usuario es me voy a ahorrar pasta. Claro. Claro. No intentes inventar la puta rueda. Claro. Porque estás haciendo que un usuario que tiene expectativas en Black Friday de buah, descuentón, eh, no, no lo hagas. Es más, y ahora quizás estoy introduciendo un poco en la parte de cosas. Yo vi un anuncio que me impactó mucho y era un anuncio que anunciaba que no habrían descuentos. Los tíos dijeron Bueno, y informas al usuario me parece bien, eh. Ojo. No te sé decir la marca pero una marca que eh, lo que dijo era nosotros no hacemos Black Friday porque pensamos que no es un tipo de de mercado sostenible. Lo fue. Y después te ibas a ver su marca y uno de sus valores hablaban sobre la sostenibilidad, sobre el comercio ético y decías joder macho, es que es fácil. O sea, tú acabas de posicionarte todavía más como marca. ¿De acuerdo? Hostia, eres claro, no voy a hacer Black Friday pero no hagas un sorteo en el Black Friday. no hagas esto de las tarjetas regalos. Me pareció horroroso, eh, lo de, para mí, o sea, y yo soy un mindón de al lado del tío que habrá hecho esta estrategia. Pero me parece que es hacer que una persona que está esperando ese día para voy a hacer, voy a aprovechar el descuento, lo único que haga es vaya puta mierda. Y quizás yo no te compre, solo por eso. Entonces, para mí el control de la expectativa, eso es que hablábamos siempre tanto con los clientes de controlar la expectativa de que lances una campaña y no se van a forrar, como la del usuario, la de, oye, llega el Black Friday, eh, o te hago una oferta o no te hago. Por ejemplo, lo que nos reíamos de, a los sabandijer al final no sé qué hicieron. Creo que subieron, o sea, cerraron puertas y subieron. Pero ellos lo estuvieron anunciando antes, ¿por qué? Para controlar las expectativas. Claro. Que está de por madre. Vale, y ahora te pongo, y ahora te pongo te pongo otro, te doy la vuelta, ¿vale? ¿Qué te parece lo que hicieron? IKEA, ¿sabes lo que hizo? No. El Green Friday. ¿Y qué hizo? Tú ibas con tu, si tú, hablaban también del tema de la sostenibilidad y decían que, podías, o sea, que tú les llevabas muebles que tuvieras de IKEA que no fueras a utilizar o que quisieras tirar o vender y te daban una tarjeta, o sea, te daban el doble de su precio, lo tasaban y te daban el doble de la tasación en una tarjeta ¿cómo se dice? Sí, para utilizar ahí en IKEA. Me parece guay. A mí eso me parece guay también. Me parece guay porque no estás bajando la expectativa, porque esto era algo inesperado y no es que te digan, no, el precio es el normal. No te están hablando del Black Friday de precios de que voy a hacer descuentos en mis productos. No, te están diciendo eso. Te están diciendo que vamos a hacer otra cosa con otra cosa que no son mis productos, ¿de acuerdo? Y que tú sales 100% ganando. Pero por eso es lo que hablábamos de que hemos matado el Black Friday. Hemos matado el Black Friday de que Carlos Suárez solo quiere descuento, descuento, descuento y descuento. Punto. No quiere nada más. O sea, no, no, por eso, no. Pero ya te digo, yo el anuncio que más me impactó fue este. Y ya que estoy hablando yo, que casi no hablo en el programa nunca, voy a hablar un poquito de mi Black Friday, ¿vale? Voy a hablar de mi libro. Sí, no me ha, no te he dado pie, pero, pero, nunca me das pie, no me das bola. Discúlpame. Antes molaba. Discúlpame. Discúlpame. A ver, yo creo que tener preparado el Black Friday la semana de antes ayuda muchísimo. No quiero pensar lo que es estar montando una campaña de Black Friday en medio del Black Friday. Te tiene que petar la cabeza porque debes estar ansioso porque no te aprueban los anuncios. Que por cierto, este año fue muy rápido, ¿eh? Porque yo tuve que hacer una modificación en un anuncio en medio del Black Friday y a la hora y pico lo tenía. Me sorprendió. Yo pensaba, buah, he liado. Y no. En ese sentido sí creo que se han portado bastante. O sea, me flipó. Después, otra cosa que yo agradezco un montón y que tú no puedes tener ahora mismo, que es tener un equipo, tío. A mí, me ha ayudado la vida porque yo entre los clientes dijéramos yo estoy mucho de ellos como por arriba mirando los números pero hay gente del equipo que es quien ha estado haciendo todo el Black Friday, poniendo todos los anuncios y todo. No me quiero imaginar lo que es llevar cuatro, cinco clientes 100% haciendo Black Friday para cada uno de ellos. Te tiene que petar la cabeza. Si yo la tengo frita, eso ya debe ser la rehostia, llevar cuatro o cinco clientes gordos, o sea, grandes, con eso. Entonces, hostia, tener el equipo para mí ha sido clave. después otra que es la de tenerlo hablado con el todo. Yo he estado cada día hablando con, bueno, no con todos porque había gente que lo hacía, pero con los clientes. es muy importante tener conversaciones cada día de cómo va, cómo estáis, podemos subir el ritmo, está yendo súper bien, cómo lo estás viendo tú, qué sensación tienes, todo eso es muy importante porque te sirve a ti para decir, oye, vamos por aquí, vamos por allí, vamos a subir, vamos a bajar. Yo os lo recomiendo mucho durante el Black Friday ir hablando con los clientes para ver cómo van, ¿de acuerdo? Tanto si va bien como va mal porque yo ahora también hemos tenido un caso que no nos ha ido bien. Ahora os explicaré un poco más el caso. Después, una curiosidad que me ha pasado que lo has comentado tú antes, para mí el Black Friday no ha sido el mejor día. Para mí el Black Friday ha sido el lunes, fue espectacular, pero espectacular. El trabajo que hicimos de antes de, oye, tal día empezamos Black Friday y oye, tal día empezamos Black Friday y oye, tal día funcionó, es algo que no me arrepiento y que hoy, porque hoy he tenido reuniones con los clientes, hablando de cómo ha ido, hoy hemos estado presentando todos los resultados de Black Friday a los clientes, a todos les he dicho, el año que viene vamos a meter más pasta en esto, porque nos ha funcionado muy bien el preparar el Black Friday de la Semana Santa y el que el cliente tenga claro, oye, el Black Friday empezó tal día, ¿de acuerdo? Intentarle meterle ese miedo a, es que si no estoy ese día comprando el viernes, al igual no llego, entonces, es muy importante esa preparación, después, si hablamos de Facebook, una cosa que nos ha funcionado muy bien en el equipo es los DPAs, o sea, los anuncios dinámicos de producto, de los mejores productos de la web, han volado, le metimos un título de, oye, no pierdas el tiempo, antes que, o sea, compralos antes que se acabe el stock, volaron, o sea, esos anuncios han volado finos, o sea, el texto que hizo una persona del equipo, lo clavó, lo clavó y voló ese anuncio, piensa que solo en ese anuncio, creo que la inversión ha sido como un tercio del total de toda la campaña y era una campaña grande, brutal, el DPA con los mejores productos, después, lo mejor que nos ha funcionado, un lookalike de gente que había comprado al 2%, nos ha volado, en Google Search me ha funcionado mucho mejor los anuncios con el countdown que sin el countdown, ¿de acuerdo? Son más vistosos, es que al final la interacción es a mola, entonces, me ha funcionado mejor, después, insisto, lo de anuncios en YouTube me parece una virguería y por suerte no están muy explotados, pero lo de hacer tanto anuncios en YouTube durante y previo al Black Friday me han funcionado muy bien, ¿de acuerdo? El problema que tienen esos anuncios y que me he encontrado yo, has de saber medirle el retorno porque yo no he tenido mucho retorno directo de ese anuncio pero he tenido mucho retorno indirecto de ese anuncio, ¿de acuerdo? O sea, importante saber valorar no solo lo que te atribuye la plataforma sino ver un poquito más la atribución en conjunto, ¿de acuerdo? Y después lo que te explicaba del, porque a ver, no todo van a ser aquí, no somos los mejores, vamos, el Black Friday que no nos ha funcionado, el Black Friday que no nos ha funcionado, uno, ha sido un cliente que es el cliente ese que lanzamos casi en Black Friday, entonces, no tenemos histórico, dos, es de un sector muy competido, un sector que hay mucho contenido creado alrededor de demostración de productos, etc., y nosotros íbamos sin eso, eso, lo que quiero deciros es que el Black Friday no solo es precio en sectores muy grandes, sino pensar que en el Black Friday cuando estamos hablando de producto, de precio medio-alto, la gente lo va a mirar y va a comparar igualmente, o sea, no porque tengas un precio de la hostia, si tienes un producto de medio-alto precio, aunque tengas mucho descuento, la gente lo va a comparar, ¿de acuerdo? Entonces, no nos ha funcionado por varias cosas, lo hemos estado avanzando ahí con el cliente, ya hemos visto cuáles son los pasos a seguir, lo que vamos a hacer, y nada, a seguir, o sea, a ver, no iban a hacer todo aquí, somos los mejores y lo hemos clavado, entonces este cliente, si nos ha fallado eso, yo la expectativa la tenía más alta y me ha deprimido un poco ese cliente. Sobre, y después una cosa que escuchaba, no sé si lo escuchaba el otro día en una conferencia de AdWall y lo implementé, con el equipo lo implementamos, que fue, a partir de 100 euros, de acuerdo a la teoría, es que a partir de 100 euros es mejor siempre poner el dinero que te ahorras que no el porcentaje que te ahorras. ¿Por qué? Porque, dijera, ¿cómo era? Si tú le pones, o sea, si tú haces, si tú en un producto de 1000 euros descuentas 200, ¿de acuerdo? En verdad es un 20% de descuento, pero son 200 euros de descuento. La percepción del cliente es mucho mejor en monetario que en porcentaje. Es como el marketing de este, nosotros lo hemos probado, si no me equivoco y no te engaño, ha funcionado mejor esto del precio porque era un producto de precio alto, pero es una cosa que dije, joder, nunca lo había pensado. Y es verdad, numéricamente te impacta más ver 200 euros de descuento que 20%. Pues sí. Entonces, nada, es como un consejo que dejo. Y eso ha sido un poco el Black Friday, ya te digo. A la pregunta que me haces, Luis, muy buena, de qué me gustaría a mí tener el año que viene. Me encanta hacerte esta pregunta. Sí, sí, lo sé, la tenías, la he visto que la estabas describiendo por aquí. A mí me gustaría, sigo pensando un e-commerce de un solo producto y que pudiera tener muchos anuncios de los que se llaman del UGC, el User Generated Content. Sueño con eso, tío. He tenido, pero, hostia, un DTC de estos que se llevan ahora, pues eso molaría a saco de tener. No me quejo de lo que tengo, porque tengo de todo, tengo e-commerce, tengo de todo, pero uno de esos, hostia, esos no he tenido. Vamos a profundizar en lo del User Generated Content. Explícanos, ¿qué es eso, Albert? No, porque eso lo vamos a hacer el día que leemos The Wall. Es que te quería poner un ejemplo, porque justamente... póngelo, póngelo, póngelo. Vale, si es lo que yo creo que es. hoy cuando estaba, te he hablado antes de la maquinita esta para hacer Bitbox, el Looper, la estación de tal, y dije, joder, pues voy a... es un producto caro, ¿vale? Que es lo primero que haces cuando dices, joder, es un producto caro. Pedir permiso a mi mujer. Vale, bueno, yo en este caso me he tomado la libertad de tomar la decisión yo solo. Pero lo... Claro, pero lo que digo es, oye, es mucho dinero, voy a ver si realmente le voy a sacar provecho. Entonces me fui a YouTube y me puse a ver reviews, ¿no? También además esto pasa mucho con... Te vas a comprar un ordenador, ¿no? Pues oye, pues voy a ver distintos modelos, voy a ver... En este caso como que ese modelo es el modelo, ¿no? Es el que tienes que tener. También creo que es de lo... Creo que hay pocas variaciones. Pero bueno, y en este caso me hizo gracia porque vi varios vídeos de gente que lo tenía, Y como que te explicaba, te hacía tutoriales, tal, y había uno, creo que era de la propia marca, con Grison, con el chico este que hace beatbox en la resistencia. Claro, digo, oh mamá, digo, claro, esto es un... Obvio, ¿no? O sea, es de los mejores de España y le contratas para hacer un vídeo de la marca, me parece. Contenido... No es contenido generado por el usuario, ¿no? Como que el contenido generado por el usuario entiendo que sería el del chico que se lo compra y dice, mira, voy a hacer un tutorial para el mundo. No acaba de ser eso, ahora cuento. Pero lo que dices tú está muy bien, o sea, eso es la clave. Tú tienes al puto mejor de beatbox de España que hace beatbox todos los días en uno de los programas más vistos en la resistencia, vendes una máquina de beatbox, chapo por quien lo haya panchado. O sea, es que es así como se va a hacer. Es así, no tiene más. No, el UGC lo que es, es el típico vídeo grabado con un selfie explicando, me he comprado esto, va súper bien, mira cómo funciona. Eso, pues eso, eso funciona muy bien. Sí, encima, quien te hace el vídeo es tu target. Es decir, o sea, que la diferencia con lo que te he dicho yo sería con un poco que es más espontáneo. Sí, 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 sí. ¿Por qué es más espontáneo? Porque de esta forma no está visto tanto como un anuncio porque lo vas en, por ejemplo, en Instagram o en TikTok o en alguna cosa así, lo meterías con el estilo que se tiene en la plataforma, ¿de acuerdo? Que es del selfie, del no sé qué, ¿de acuerdo? Para un Facebook Ads o cosas así, pues también, el que dices tú me cuadra más, pero para un TikTok, por ejemplo, no me cuadra. Claro. Porque se ve, yo lo decía más en plan, estás pasando y dices, coño, un anuncio. Claro. Yo lo decía más en plan para YouTube, que fíjate, imagínate, claro, imagínate que yo me pongo a ver eso y de repente me sale un anuncio de remarketing que dice, ¿quieres sacarle el máximo partido a tu tal? Mira, mira este rápido, esta demostración rápida de clavado. Claro, ya te quedas con los dientes largos, ¿sabes? Y visazo al canto. Claro. Pero bueno, esto ha sido chico un poco nuestra visión del Black Friday, hemos divagado un poco y ya os prometimos que quizás no es el mejor capítulo. Yo creo que nos han quedado cosas guays. Sí, y todavía queda algo más guay que son las recomendaciones. Estoy muy radiofónico, oye, tío. Súper radiofónico, Albert, te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado el meterte en la piel de la radiofonía. Es que desde que tengo el micro este con el brazo, parezco... Soy podcaster, tío. Eh... Nada, eso. Recomendaciones de la semana. Luis, no hagas la típica de decir, no, ya he hecho la recomendación en mi semana. No hagas eso, Luis. La gente de PPCCAS no se merece eso. Y sé que lo vas a hacer porque tienes... Pone Luis dos puntos y no hay nada escrito. No hay nada escrito. No me hagas la ratita, ¿eh? Pero está puesto pero en blanco para que no pudiera, para que esté oculto al ojo inexperto. Juegas en otra puta liga, ¿eh? A ver si está de verdad ahora. No, no, vale, está, está, está. Qué nombre... Porque realmente lo que voy a hacer es recomendarlo, joder, lo que ya recomendé en la semana, Albert. Es que eres una rata, es que... Claro, naisas.co. Increíble. Quizás no te ha hablado de esto, es una plataforma en la que... Una página web en la que... No, Albert, me ha pillado el toro pero luego he pensado digo, coño, si estoy recomendando aquí cosas ya en mi semana porque... O sea... Es una rata. Ahí está. No, mira, como recomendación, Luis, ¿qué te está pareciendo el libro que recomendé la semana pasada que te lo has comprado? Sí, me lo he comprado pero... La tapa es muy bonita, ¿no? Está justo debajo del de YouTube al que me compré la semana pasada y justo encima de lo que nos mandaron por Telegram que lo he impreso, lo he encuadernado y también está ahí cogiendo que no se dice, no se dice, no se dice, no se dice. El valor, es que... Albert, Albert, la gente que ha llegado aquí ya está en el grupo. O sea, estamos en el minuto, ¿qué minuto? ¿Qué minuto? Minuto 55, la gente que está aquí. Déjalo, no toquemos allí. Pues nada, no toquemos ese tema. Mi recomendación, porque Luis ha hecho la rata y ha recomendado lo que ha dicho durante sus semanas. O sea, a ver, tienes que ser más listo Luis y hacer como yo y decirle, no, no, eso lo diré en recomendaciones. Juega un poco, coño. ¿Qué recomiendo? Una newsletter. ¿De quién es esta newsletter? Pues de Matt Navarra. Y diréis, ¿quién es este Matt Navarra? Matt Navarra es una persona que sigo bastante en Twitter, que habla mucho del tema de redes sociales y todo este mundillo. Y es muy recomendable porque te comenta las novedades que lanzan las diferentes plataformas. ¿De acuerdo? Y muchas veces esas novedades no sirven tanto a nosotros para el PPC como para entender un poco más para dónde va esa plataforma. Está súper bien. La envía, creo que son los viernes y yo hace tres semanas que tampoco penséis que... Hace tres semanas que la tengo dentro de mi email y joder, mola, mola. Entonces, se llama la newsletter Geekout. La tenéis aquí en el link del episodio y nada, suscribiros si os gusta. Igual que os vais a suscribir a EconPills ya que os hemos dicho antes. Y nada, Luis, ¿algo más que añadir? Nada más. Nada más. Pues nada, hasta aquí el... ¿Por qué seguimos poniendo en la escaleta el decimosexto episodio si estamos por el vigésimo séptimo? Pues imagínate la de cobiopegas que hay por ahí. Hasta aquí el vigésimo séptimo episodio de PPC Cast. Si tienes cualquier comentario o pregunta, no dudas de dejarlo en este episodio. Es que también es que es la hostia. Es que ni siquiera te lo has aprendido. Pero tenemos algo muy sumario en el primer episodio. O sea, esto hace... Vamos a borrar. Pero porque eso dijimos que lo íbamos a decir en todos los capítulos. Luego no lo hemos dicho. No, porque ¿sabes qué pasa? Y se nos va a romper el corazón y vamos a acabar en bajonazo. No tenemos comentarios nuevos, tío. ¿Te acuerdas que pedimos... ¿Por qué aprietas tanto? ¿Te acuerdas que pedimos que si... Que alguien, no sé, alguien por amor, por pena, aunque sea por pena, por pena, por dije, qué pesados que son. ¿Nos podría dejar alguna recomendación en iTunes? Pues... Pues no. Sigue estando solo Jordi. Esa es la única persona que se me ha recomendado. Albert. ¿Qué? Están cerca los Reyes Magos. Quizás se lo pidamos a ellos. Vale. Vale. Pues nada. Como hemos dicho, si queréis hablar sobre un tema... Que hay un tema que voy a intentar a ver si hay una de las ideas que hay, que es una entrevista a cierta persona de un tema relacionado a cierto tema que han hablado hoy en el telegram que intentaremos traerla. ¿De acuerdo? Intentaremos traerla. También, como sepáis, tenemos canal de telegram por si no hemos dicho y suscribiros a la newsletter que Luis envía cada 15 días o cuando quiere, ya sabéis cómo es Luis, hablando sobre temas de PPC. Y nada más. Hasta aquí, quizás no el mejor episodio, pero no ha estado mal de PPC Cast. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Una pregunta, ¿cuándo vamos a quitarlo para gente amante del PPC Cast?